Hola amigos, muy buenos días. Tengo el placer de mostrarles la cama del complejo con Lorinca, el cual hoy yo creo que hay unas plantas sensacionales que quiero compartir con ustedes aquí en Alma del Bosque. Aquí voy a empezar con esta maravillosa planta que es una Bólea Celestis Alba que está en su plenitud de floración en este momento. Esta Bólea Celestis es de origen de Ecuador y Colombia. Es una planta que cuando salió a su exposición hace varios años ya, esta planta se ganó un mérito muy importante porque es un FCC por la Sociedad Americana de Arquidología, el cual le dieron un FCC espectacular. Esta planta porque es espectacular, porque es Bólea Celestis y normalmente el color celestis es blanco, es morado. Y aquí tenemos esta Alba, que es un clon bien interesante, es una planta muy bonita porque es de muy buen tamaño, una forma sensacional de la flor individual y una exposición. miren que estas plantas no tienen ni un tutor, no están tutoradas para que no se muevan, miren, están totalmente libres y vean qué belleza de planta como hoy tenemos exhibido. A mí este grupo me encanta porque son plantas que están entre los 800 y 1300 metros, casi todas están en Colombia, Ecuador, por lo menos están en el norte de Sudamérica y principalmente. Aquí vamos a ver, les voy mostrando todas las matas, aquí tenemos una untleya meleagris, que está en todo el norte de Sudamérica, la que belleza de flores que tenemos aquí expuestas en estas plantas. Estas plantas crecen en abanicos, sus inflorescencias salen todas desde las axilas de las hojas y es una planta que son monumentales y que tienden a ser plantas muy fáciles de manejar. Aquí les voy a mostrar esta, esta es una marginata, parcevitzela marginata, antes conocida como cocleantes marginata, esta es cocleantes marginata, esta tiene un premio AM que es muy bonita, florece súper bien. Estas plantas normalmente las tengo sembradas a unas temperaturas de clima medio y las tengo sembradas con mucho más sombra porque son plantas que se encuentran en el bosque, en las partes bajitas del bosque, entonces necesitan mucha oscuridad. Aquí vean qué belleza de planta, esta es una belleza, se llama pescatoria lemani, aquí tenemos unos problemas de hongos que obviamente estamos llegando a corregir, pero vean las flores de esta pescatoria alemana. Aquí tenemos esta otra que apenas va a abrir, que es bolea la linde, santina, o sea, es amarilla, lo normal es el color de esta bolea, esto es endémico, esto es endémico de Colombia, eso se encuentra en los santanderis y es una belleza porque normalmente, pues esto es como ver, esto es como ver qué, un caballo morado, pues es supremamente raro uno ver una santina o un color atípico como la que la acabo, aquí estoy quitando las malezas, que a mí no me gusta que haya malezas porque cuando hay malezas, pues vamos a tener posiblemente plagas, áfidos, pulgones, ácaros, entonces aquí le quito las malezas, pero esta la linde está preciosa, esta la linde está muy linda. Aquí no tenemos flor, aquí, que frestenia, que frestenia tolimensis, por el tolima en Colombia, es una planta, una plantica muy bonita, que tiene unos labelos pecosos muy bonitos, es muy florecedora, aquí ven una cantidad de, de inflorescencias secas, por la floración que tuvo, aquí hay una flor muy bonita, aquí la puedes ver, pongámosla aquí, para que la miren, y estas planticas, la verdad es que se llenan de flores, son súper agradecidas, y súper fáciles de mantener, esto obviamente yo debería haber quitado todas estas inflorescencias, pero, es bacano que veamos, toda esta colección que tenemos, aquí vamos a ver otra sensacional, sensacional, miren, qué belleza de flor, miren qué belleza, pescatoria alemaní, miren qué belleza de planta, esas rayas, ese labelo, miren este labelo, que es como, yo le quito esto, para que lo, esté totalmente peludo, este labelo, miren qué belleza, parece, no sé, parece, no sé qué forma tendrá, pero es, una arquitectura, de esa flor, absolutamente hermosa, aquí tenemos otra vez, otra la planta, de, de, volea celestis alba, que en este momento, yo esta planta, les cuento que, esta planta, cuando me la premiaron, que es un FCC, que tener un FCC, FCC, no es fácil, first class certificate, pues, inmediatamente, empecé a partirlas, porque, uno no puede tener, una sola planta, cuando es tan especial, por si de pronto, se pierde, por si de pronto, se muere, por si de pronto, le da una bacteria, alguna cosa, pues, es mejor, dividirlas, listo, y así, tener más plantas, aquí estamos viendo, una, una niñita, una hijita, de una, una volea celestis, esta es la volea celestis tipo, que es, muy linda, todo esto crece, este crece en Colombia, y en Ecuador, entre los 600 y 1300 metros, es una belleza de planta, que este es el color típico, de una volea celestis, y aquí, este es el color, San Alba, correcto, miren la diferencia, que es la misma flor, pero con diferentes colores, aquí vamos a ver, otra cosa, que les quiero mostrar, esta es otra volea celestis, muy pare, son hermanitas, mírenlas, son voleas celestis, las dos, pero aquí les voy a mostrar, una, espectacular, que tengo, otra, que es, esta es FCC, ahorita les voy a mostrar, otras hijas de estas, pero vean la diferencia, las flores, de estas dos voleas celestis, esta planta, aquí hay dos voleas celestis, la misma especie, pero miren que diferencia, los dos clones, diferentes que tenemos, pongámoslas aquí, para que las aprecie más fácil, miren, la diferencia, de tamaño, de calidad de flor, de consistencia, de color, de llenura, de llenura de la flor, es totalmente, esta de aquí, esta, es mucho, la de la, derecha de ustedes, es una belleza, cuando, con respecto a la otra, y la otra, siendo la otra, también, de muy buena calidad, pero esta es, FCC, que ahorita les voy a mostrar, como tres más de estas, esta es una niñita, como les dije, partí bastante, porque quiero salvar este, este clon, pues es la Bólea Celestis, más rankeada, mejor punteada, en la historia, del mundo, en Bólea Celestis, es una Bólea Celestis, FCC, 94 puntos, pero vamos a, a ponerlas acá, estoy feliz, estoy feliz, mostrándoles, esto que tenemos aquí, estoy feliz, mostrándoles, todo lo que tenemos, en este momento aquí, miren, miremos esta, esta es una, unclella faciata, que linda plantica, súper bien florecida, todas estas plantas, son epífitas, pero también, se encuentra mucho, en el suelo, listo, yo las he visto, yo las he visto, en el suelo, y me parece, y con un hábitat, muy oscuro, por eso están, en la base, por eso están, en la base, del suelo, entonces, y por eso, nosotros aquí, le tenemos, un doble zarado, bueno, entonces, aquí, les quiero mostrar, aquí tengo dos plantas, quiero que muestres, esta, en general, y esta, esta, esta es, bolea celeste, la que les acabo, de mostrar, esta está, muy buena planta, aquella está mejor, de pronto, ahorita, hablamos, más de ella, allí, para que ustedes, porque les quiero contar, el cuento, venga yo, a mirar esto acá, y les quiero contar, este cuento, miren pues, aquí, es un momento, excepcional, es una planta, que quiero que la muestres, les voy a echar, una carretica aquí, una chicaneada, aquí si me gusta chicanear, porque realmente, esta planta, es impresionante, esta planta, alguna vez, salió a orquídeas, flores y artesanías, y se, fue la planta, show trophy, fue la mejor planta, de la exposición, salió con 24 flores, si no estoy mal, y esta planta, los jueces americanos, le dieron, 94 puntos, 94 puntos, es, la planta, mejor ranqueada, o mejor, clasificada, en la historia, de la bolea celestis, en el mundo, o sea, puede ser, ¿por qué? por su forma, por su consistencia, de color, por su redondez, por, ellas, ellos decían, que esta planta, podría ser, un 4N, o sea, el doble número, de cromosomas, o sea, una planta, tetraploide, una planta, excepcionalmente, grande, y de unas calidades, excepcionales, esta planta, la verdad, nos mantiene, súper orgullosos, porque, uno, sacar FCC, no es fácil, aquí, en Alma del Bosque, te cuento, que, tenemos alrededor, de 7 FCC, y en todo Colombia, en 50 años, de juzgamiento, yo no creo, que hayan más, de 22, 24 FCC, en todo Colombia, y nosotros, en Alma del Bosque, tenemos 7, esta planta, esta bolea celestis, tipo, y la que vimos, la alba, la blanca, la primera que les mostré, esas son las 12 FCC, de este complejo, condorrinca, que tenemos en Alma del Bosque, y hoy, está, de esta calidad, estas plantas, aquí, me voy a ver un poquito, porque quiero mostrarles, cosas, muy especiales, aquí, tenemos una plantica, muy rara, esta es otra, del grupo, de la, de la, condorrinca, que se llama, chaguardia, heteroclicta, ya acabó su floración, ella también florece, por las axilas, aquí, esta untleya, que tamaño, de flor, esta, esta untleya, que belleza, sensacional, el brillo, la sustancia, que tiene esta flor, es excepcional, es muy linda, poderla apreciar, con este labelo, y estos pelitos, que están en la parte, inicial del labelo, es una belleza, es un espectáculo, vamos a volverla a poner, aquí, que más tenemos, aquí tengo, esta es una, que fres tenía pelita, es una planta, que les digo, que yo la tuve, ya tengo como dos, la tuve que partir, pero esta planta, hace por ahí dos meses, casi se me muere, casi se nos va, porque le di una bacteriosis, y me tocó arrancarla, y hacerle todo, ya vienen aquí las flores, ya vienen arrancando las flores, porque, veanlas, aquí vienen los botones florales, aquí vienen apenas empezando, y es una planta, yo creo que es una planta, ecuatoriana, o peruana, no es colombiana, muy bien, ahora, aquí vamos a ver, aquí tenemos dos ejemplares, ya que linda esta plantica, que llama, Benzigia, Rechenbachiana, ya que plantas, tan linda, es también del complejo, con los rinca, este complejo me encanta, a mí me parece que es fascinante, porque, se mantiene florecido, todo el tiempo, las plantas, echan muchas inflorescencias, y es una planta, son plantas, donde las flores, la verdad, duran mucho, duran, duran, un, de, esto, esta bolea, fácil, las tendremos aquí, dos meses, vamos por aquí, aquí tengo, pues yo, mientras tanto, que voy viendo acá, yo voy quitando estas hojas, estas hojas, que están muy amarillas, yo las voy quitando, para que, ir quitando, de aquí vienen sus flores, pero yo voy quitando, ese es mi cuidado día a día, es ir buscando, dentro de estas plantas, esta es, esta es una planta, recién sembradita, esta es una, chauardiela, entonces, voy quitándole, todas estas hojas, sequitas, para, que así, yo tenga, un cultivo, mucho más sano, venga, vamos por aquí, aquí vamos a ver, otra bolea celestis, ya tipo, más común, pero, mire que belleza, de floración, la que tiene, esta planta, esa es, súper buena, son plantas, que, tienen un sistema, radicular muy fuerte, muy grande, entonces, estas, tienden, estas raíces tan gruesas, tienden a sacar la planta, hacia arriba, necesitan mucha resiembra, fácil, cada, cada dos años, ve aquí tenemos una, que ahorita, esta se llama, Barcevitzella timbiensis, esta es una planta, endémica, de Colombia, es una belleza, miren el tamaño, de esas, de ese labelo, esa belleza, de colorido, que, esas rayas, o esa arquitectura, o ese diseño, que tiene el labelo, es sensacional, verdad, que espectáculo, de, esto es de Timbío, Cauca, al sur de Colombia, vamos a ver, qué más tenemos aquí, otra marginata, aquí tenemos, la misma, Bolea celestis, yo creo que, el clon, es San Isidro, creo, que es el, donde yo tengo el cultivo, de hortensias, pero aquí tenemos, otra belleza, vean, esta planta, está muy linda, vean, qué lindo, esa es otra, Barcevitzella, pero en este momento, no tengo el nombre, pero vean, qué colores, pasteles, como un rosa viejo, supremamente bonito, la única, que yo no tengo aquí, dentro de esta cama, porque es un poquito, más caliente, es la Barcevitzella, amazónica, que la tenemos, en un lugar, donde tengo las catleyas, porque, ella necesita, mucho más temperatura, vean, aquí tenemos, un híbrido, esto es un híbrido, entre Barcevitzella, amazónica, y, y, Barcevitzella, marginata, o cocleantes, marginata, visto, vean, qué flores, de gran tamaño, la, el color, el color morado, se lo dio la marginata, la forma, se la dio, eh, la amazónica, y el tamaño, se la dio la amazónica, que son flores muy grandes, pero la amazónica, normalmente, el labelo, es blanco, y este es morado, aquí vamos a quitarle, estas malezas, ya es una planta, que me está pidiendo, resiembra, vamos a ponerla aquí, mire, esta, este es, este es el papá, de la que las acabo de mostrar, mire, mire, este es el papá, de la, de la anterior, parcevitzela marginata, de qué belleza, que lo que yo les decía, que la planta anterior, le transmitió, el color morado, del labelo, otra planta, que ya me está pidiendo, resiembra, mire, como, es tan fuerte, el crecimiento, que mire, como va levantando, la planta, las raíces, se van saliendo, y entonces, ya necesitamos, volver a resiembrarla, porque estas raíces, ya se nos van saliendo, sigamos viendo aquí, vea, otra belleza, una pescatoria, clavio chorun, no, este es lemani, vea, qué belleza de flor, esta es, vea que planta, como está de, con unos crecimientos, con muchos abanicos, de muy buena calidad, de planta, la ponemos mirando, hacia el poniente, aquí tenemos otra untleya, aquí tenemos otra untleya, con dos flores, aquí tenemos esta flor, y por este lado, tenemos esta, aquí la estás tomando, esta, es un poquito, hay veces, se nos enroscan las flores, por, por la, porque como nace, por las axilas de las flores, es de las hojas, se enrosca un poquito, y aquí vemos, donde han estado, todas las inflorescencias, aquí hubo una, aquí viene otra, hubo otra, y aquí esta nueva, listo, quiere decir, que no vuelve a florecer, por el mismo lugar, donde floreció, tuvo la floración anterior, vamos viendo, aquí tenemos, esta, otra vez, la Barcebicella, Timbiensis, aquí la vemos, con una arquitectura, de estos, en este diseño, esto está un poquito, enroscado, no es tan deseable, esto tan enroscado, pero veas, qué color tan precioso, todas las plantas, que ustedes ven, que tenemos especiales, las tengo subidas, en un pedestal, para que tengan, mucho más luz, y esté más aireado, y tengan, muchos menos problemas, aquí estoy viendo, una hoja muy fea, muchos menos problemas, de, de pudriciones, y de cosas, aquí, vuelve a la planta, vuelve y me aparece, la Bolea Celestis Alba, que aquí viene, saliéndole ya, todos los botones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí viene, es una planta, que mire en el último crecimiento, cómo se está desarrollando de bien, entonces, aquí, más lecitas, vamos aquí, vamos a poner esta aquí, porque les quiero mostrar esta, aquí estoy, una gigantesca, que tengo acá, esta se llama, esta es, Mendelins, yo les había mostrado, una, que estaba santina, amarillas en botón, esta ya es el tipo, que es el morado, pero vean que, tarraos de plantas, que se desarrollan súper bien, en alma del bosque, pongámosla aquí, pongámosla aquí mejor, para que, se sostenga mejor, muy bien, vamos, aquí esta es una niñita, esta es una niñita, que va en desarrollo, pero mire, que buena calidad, de planta, como va, aquí les quiero mostrar esta, la que linda planta, con, Amdrorrhincha, Amabilis, aquí tenemos malecitas, vamos a quitárselas, mire que belleza de planta, aquí tenemos esta baja fea, mire, lo fimbriado, que tiene, este labelo, es un, un labelo, precioso, parece hecho, como con tijeras, como si lo hubieran cortado, con tijeritas, mira como se ve, la que belleza de planta, esta planta, alguna vez, yo la vi, en el, en Cali, en el suelo, hoy apenas, está empezando, a aparecerle los botones, a salir los botones, por todas partes, yo creo que esto, por ahí en, aquí, vemos, estas hojas amarillas, estas hojas amarillas, se pueden producir, por falta de agua, yo se las quito, y quitamos las malezas, puede también, llegar a ser, un problema, de bacteria, pero por el momento, esto es falta de agua, y, estos abanicos, ya están muy altos, y hay que resembrarlo, y aquí tenemos, la otra, que frestenia, que plantota, una planta, preciosa, una planta, que, ella es, que frestenia, taurina, es verde, es, espectacular, cuando florece, todo esto, se llena, pero se llena, es que pueden tener, 100 o 200 flores, por acá, les salen, es, sensacional, amigos, vea, aquí tenemos, una untleya, mire los tamaños, de las untleyas, venga, miremos, mostrémosles, mire los tamaños, de materas, que hoy, estamos manejando, en esta untleya, no sé si la alcanzan, a apreciar, vea, donde ya tenemos, esta untleya, en unas materas, gigantescas, que tienen, un diámetro, de 60 centímetros, por 40 de profundidad, y son plantas, que ya van, siendo unos, especímenes, gigantescos, a nosotros, en Alma del Bosque, nos fascina, tener plantas, grandes, y súper florecidas, bueno amigos, para mí, fue un honor, fue un placer, haberles mostrado, esta cama, es una cama, que hoy, de verdad, está para que, ustedes, se gocen, que es lo que, realmente, estamos buscando, en Alma del Bosque, es que ustedes, se maravillen, y se gocen, este maravilloso, mundo de las orquídeas, que nos acompañen, en todos los videos, que le den like, a todos estos videos, que los hacemos, con mucho cariño, y que por favor, si quieren, aprender, si quieren, dedicarse, que si quieren saber, si ustedes, tienen una planta, en su casa, una planta, que les regalaron, es importante, es responsabilidad, ecológica, usted saber, cómo la debe manejar, en qué clima está, en qué clima, de dónde es, cuál es su origen, cómo se cultiva, cuál es el hábitat, cuánta agua, hay que echarle, cuánta luz, necesita, en qué parte, de tu casa, la debes colocar, te invito, a que visites, Alma del Bosque, a la escuela online, www.almadelbosque.com, y te suscribas, a los cursos, de inducción, que nosotros, damos, todas las semanas, porque nuestro objetivo, en Alma del Bosque, es que tú aprendas, y que crezca, la pasión, por las orquídeas, en el mundo, hasta pronto.